Música 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 A llorar mi pena que quien me ayudara A llorar mi pena que quien me ayudara Ay que si te da la gana Venga acá mamá Ay que si te da la gana Venga acá mamá Ay que vengo acá mamá Ay que vengo acá mamá Y te da la gana Música Yorey yore Feliz la uva La uva Ay de los uñas Música 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 Como quiera la gana que quiero a mi morena Como quiera la gana que quiero a mi morena Ay que por que ella me ayudara A llorar mi pena, hay que ir porque ya me llora A llorar mi pena, hay que ir a llorar mi pena Porque ya me llora, hay que ir a llorar mi pena Porque ya me llora José Pilar Bueno José Pilar Bueno José Pilar A llorar mi pena, hay que ir a llorar mi pena Oye negra linda que esa es la verdad Oye negra linda que esa es la verdad Hay que ir a llorar mi pena, que me ayudará Hay que ir a llorar mi pena, que me ayudará Hay que ir a llorar mi pena Hay que ir a llorar mi pena Al fondo Al fondo Al fondo Oye rovin linda Rumbita Rumbita Dios ¡Vamos! 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 La pobre de la tatista en este mundo Y que por un celo ahí la quiera maltratar Yo espero que tengas un hombre seguro Que por un celo la quiera matar Que por un celo la quiera matar Ya no sabía que María Antonio se atrevía O poner a Adela en esa condición Sabiendo que Adela estaba aceptada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención ¡José Pilar! ¡José Pilar! ¡José Pilar! Ay, Pilar, mi hermano Pilar, José Pilar La pobre de la lloraba sola, la pobre de la lloraba sola Quedó marcada de María Antonia, quedó marcada de María Antonia Y esas son cosas que me dan pena Y esas son cosas que me dan pena Que María Antonia, para carabela Que María Antonia, para carabela Bueno, Ángelo Así, yo sí Un bravo, un bravo El Pojo, en Los Ángeles Bueno, Ariela La Patrona 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 Agua legal Por esa incalidad Bueno Alfonso Que la pego final Hola Blondie Oye que fue Ahí Johanna Señores gracias Un placer es para nosotros Y gracias por el apoyo que nos brindaron Nuestra agitada de Pamela, Isabela Y de toda la zona A los galleros el 26 El 26 El 26 estaremos Con los gallitos y con la montaña Allí en Puerto Plata en Copay El 26 Ya ustedes saben Todos los invitados ya ustedes saben Y mañana Buenas noches Y mañana Rangio Sauri Y Andimo Plaza Moli Santiago mañana Francis El primo mío Este es Ramos Llegó tarde Joaquín Ya acabó Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde El primer año Llegó tarde Llegó tarde Gracias por ver el video